Fin. Zona urbanizada. Si como en antiguas tierras los dioses hablaran con vos en el camino, o te violaran como Plutón a Proserpina, o como el bruto de Yahvé te enviaran a ciudades desconocidas, ¿qué palabras usarías? ¿Cuál sería el puente para cruzar la zona? ¿Qué dirías a los hombres? Claro, no sojonas, pero también podés huir. Sin embargo, el pan trozado sobre la mesa de madera sigue teniendo el mismo sabor, y las palabras no encontradas te sirvan acaso de mantel. Oh. Tiene toda.